Señor Dios, más que un día de reunirnos Más que el día simplemente determinado Sea el reconocimiento de nuestro corazón siempre delante de Ti Seas Tú reconocido en esta Tu casa Exaltación y gloria siempre, siempre delante de Ti Aleluya, Amén, Amén, Amén y Amén Bendito es el nombre de nuestro Dios Porque Él ha tenido en nosotros misericordia Mientras estamos adorando Yo meditaba en lo que era para el pueblo de Israel El año del jubileo Usted lo lee y allí le dice que se perdonaban las deudas Y que se devolvían las propiedades y todas esas cosas Pero usted sabe lo que es Que a usted le hayan quitado su propiedad Porque usted debe algo Y llegue ese año Determinado por Dios Y todo le es regresado ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Debe usted algo? Si usted no debe nada ¡Gloria a Dios! Pero cuando nosotros compramos nuestra casita Al principio Uno veía Treinta años para pagarla Imagínese que usted está en el pueblo de Dios Y usted se mete en una deuda millonaria Quince años antes del jubileo Y que el día del jubileo Le sea perdonada la deuda por completo ¿No daría usted gloria a Dios Por haber establecido ese día? Amado A veces leemos la palabra Y nos pasa por así Y yo si leí tantos capítulos Pero ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe la alegría del pueblo de Israel ese día? Cuando usted venga aquí cada 50 días Mi amado Dele gloria a Dios ¡Exáltelo! Porque Él no te perdonó una deuda millonaria ¡Te perdonó tu vida! Bendícelo ¡Exáltalo! Levanta su bendito nombre Porque por Él y en Él estamos acá Sea nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos El Señor Mientras estaba indagando En que Él quería Para llevar a mis amados de New Jersey el martes Me abrió La palabra En una forma que usted diría Ah, pero esas son cosas de De Araganes Yo no sé Si usted ha escuchado a otro pastor Decir que una vez Él le pidió a Dios que él hablara Y Dios le habló a él De una forma que él siempre consideraba ridícula Abre la Biblia Cierra los ojos Y mete el dedo ¿Usted lo ha escuchado? Yo prendí la computadora Puse el programa de la Biblia Y dice Señor háblame Le doy, abro todos los libros Y me sale Segunda de Reyes Abro Segunda de Reyes Y allí me resalta Sobre todos los números El capítulo 16 Y comienzo a leer Y digo ¿Y qué tiene esto que ver? Pero sigo leyendo Sigo leyendo Sigo leyendo Y me doy cuenta Amados De que cuando Dios habla Usted tiene que obedecer La voz de Dios Abre tu Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 25 Y vamos a usar esto Como base Para lo que el Señor Nos ha de decir hoy Éxodo 25 Capítulo 25 Verso 8 Yo sé que está allá Pero déjenme sacar esto Por si acaso Y se llevarán un santuario Para mí Y habitaré En medio de ellos Conforme a todo Lo que yo te muestre Conforme a qué A todo lo que yo te muestre El diseño De todo su sustencilio Así Lo haréis El diseño del tabernáculo Y el diseño De todos los utensilios Así Lo haréis Nosotros somos Muy dados A meter nuestra mente En todo lo que se nos da Si alguien hace algo extraño Enseguida ¿Qué quiera este? Los esposos Siempre estamos hablando Que si no hay comunicación Que si no hay comunicación Pero el día Que están tratando De comunicarse Enseguida Este huevo quiere sal Porque metemos Nuestro opinador Y nuestra maquinita En todas las cosas Y nos es muy difícil A veces Dejarnos de estar mirando Lo que a nosotros Nos parece Para seguir Lo que Dios dice Que se debe hacer Las instrucciones De Dios Son específicas Usted se ha fijado Como Dios Da instrucciones Si usted se lee Del capítulo 25 De Génesis Hasta el 40 Verá Como Dios Le indicó A Moisés Que se debería hacer Todo para su Su tabernáculo Haréis Un tabernáculo Para mí ¿Para quién Era el tabernáculo? Para Él Y todo lo que yo Te enseñe El diseño De todas las cosas Así lo harán Hay una versión Que dice Cuídate De hacer Todas las cosas Según el modelo Que se te ha mostrado Pero nosotros Nos acostumbramos A ciertas cosas Y ya queremos Que todo sea De acuerdo A como a mí Me parece En su gran mayoría Todos nosotros Nacimos en otras naciones Muchos de los muchachos Nacieron acá Y no conocen De alguna de las partes De la historia Que muchos de nosotros Hemos conocido Pero La cultura nuestra Es en sí Una cultura De obediencia Absoluta A las autoridades Que tenemos En casa Lo que papá decía Eso era No importa Lo que usted Quiere Si papá decía Así Es así Y simplemente Lo aceptamos Muchas relaciones Son guiadas Por el espíritu Por el espíritu machista Que existe En nuestra cultura Y los hombres Deciden hacer cosas Y a veces Hasta maltratan A su familia Y nadie se atreve A decir nada Porque esto Esto siempre Así Así Muchas De nuestras naciones Pasaron Por no decir Todas Por dictaduras Y cuando Suben las Dictaduras Entonces Con las Dictaduras Suben un montón De gente Detrás del Dictador Que le apoyan Absolutamente Todo lo que Él decide hacer Y usted Hoy día Lee la Historia Y lee Los contextos Y las cosas Que pasaron Y usted Pero como es posible Que nadie Dijo nada Y yo te pregunto No juzgues A nadie Hasta que Tú no te pongas Sus zapatos Pero hay muchas Cosas que se Aceptan Porque siempre Ha sido así El problema Está Mis amados Cuando lo que Se acepta Comienza a afectar A todo el pueblo Y quien está Encargado O supuesto A decir algo O quizás Hasta prevenir Que esas cosas Sucedan Se queda callado Y permite Que todo siga De la forma Que siempre ha sido Y no nos damos cuenta Que nos vamos Acostumbrando A cosas Incorrectas Porque nadie Abrió la boca Cuando debía De haber llamado A hacer Lo correcto O no es así Nos acostumbramos Porque así es la cosa Y seguimos haciéndolo Porque así se determinó Pero que Cuando usted Es afectado Que Cuando eso Le incumbe A usted ahora Porque cuando Le duele Al otro Pues le duele Al otro Pero cuando Me duele A mi Entonces La cosa Es diferente Y estamos Hablando De cosas Que suceden A nivel De pueblos A nivel De gobiernos A nivel A nivel De naciones Y que son Cosas Como diríamos De la carne Pero mis amados ¿Qué? Cuando eso Sucede En la iglesia Y nadie Dice Absolutamente Nada Segunda de Reyes Capítulo 16 Vamos a leer Unos cuantos Versículos Acá Segunda de Reyes 16 En el año 16 De Peca Hijo de Reyes 17 Gracias 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 Porque de eso Vamos a hablar Un ratito Comenzó a reinar Acá Hijo de Jotam Rey de Judá Cuando comenzó A reinar Acá Era de 20 años Y reinó en Jerusalén 16 años Y no ¿Qué dice? Y no hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Su Dios Como David Su padre Comienza el relato Acerca de Acá Diciendo Que él no hizo Lo correcto Delante de Jehová Su Dios Y ahora Mientras lo leo Ahora mismo Me doy cuenta Que dice Jehová Su Dios Y yo te pregunto Si no hizo lo correcto Era Jehová Su Dios Y este hombre Se levantó En Judá Y se encontró Que el Rey de Israel Se había unido Con otro Rey Para venir A hacerle la guerra Entonces Como es Natural Cuando usted Se ve amenazado Usted trata De buscar aliados Que lo ayuden A pelear la guerra Y él fue Y se hizo aliado Del Rey de Asiria Para lograr Que este Rey Lo ayudara Hizo algo Que era muy común En aquellos tiempos Y fue darle Una dota Una ofrenda Al hombre Y dice la palabra Que él acogió Todos los tesoros Que había en la casa real Y toda la plata Y el oro Y las cosas preciosas Que había en la casa De Jehová Y se la llevó A este hombre Y se fue A visitarlo Versículo 10 Por favor Dice Después Fue el Rey Acasa Encontrar A Tiglap Perciel Rey de Asiria En Damasco Y cuando vio El Rey Acasa El altar Que estaba en Damasco Envió Al Sacerdote Urias El diseño Y la descripción Del altar Conforme a toda Su hechugura Y el Sacerdote Urias Edificó El altar Conforme a todo Lo que el Rey Acasa Había enviado De Damasco Y así lo hizo El Sacerdote Urias Entre tanto Que el Rey Acasa Venía De Damasco Y luego Que el Rey Vino de Damasco Y vio el altar Se acercó El Rey A él Y ofreció Sacrificios En él Y encendió Su holocausto Y su ofrenda Y derramó Sus libaciones Y esparció Sangre De su sacrificio De paz Junto al altar Hizo acercar El altar De bronce Que estaba Delante de Jehová En la parte Delantera De la casa Entre el altar Y el templo De Jehová Y lo puso Al lado Del altar Hacia el norte Y mandó El Rey A casa Al Sacerdote Urias Diciendo En el gran altar Encenderá El holocausto De la mañana Y la ofrenda De la tarde Y el holocausto Del Rey Y su ofrenda Y así mismo El holocausto De todo el pueblo De la tierra Su ofrenda Sus libaciones Y esparcirá Sobre él Toda la sangre Del holocausto Y toda la sangre De sacrificio El altar De bronce Será mío Para consultar En él E hizo El sacerdote Urias Conforme a Todas las cosas Que el Rey Acaz Le mandó Comencé Hablando De las cosas A las que nos Acostumbramos Y las Quedamos Y las que damos Por correctas Porque tenemos Aquí Este episodio Donde quien Debía de levantar La voz en contra De lo que se estaba Haciendo Se hizo Participante De lo que se le Ocurrió Al Rey Este Rey En su afán De hacer alianza Con el Rey De Asiria Fue a visitarlo Y llegando Allá Vio en el Templo De ellos Un altar Que le pareció Precioso Le gustó Tanto Que se buscó El diseño Y todas las cosas Y se la mandó Al sacerdote Urias Para que hiciera Uno igual Las cosas Que suceden En el mundo Usted Muchas veces No puede Hacer muchas cosas Porque son Decididas En otro nivel Pero las cosas Que se hacen En la casa De Dios Tienen que hacerse De acuerdo A como Dios Mandó Que se hicieran Leímos al principio Como Dios Le dijo a Moisés Van a hacer Todo El diseño Los utensilios Y todas las cosas De acuerdo A lo que se te mostró En el monte De acuerdo Al modelo Que yo te mostré Así lo van a hacer Todo Y si usted se lee Mis amados El resto De los capítulos Como todas esas cosas Se hicieron Eran medidas Exactas Vas a hacer un arca De dos codos Por dos codos Por dos codos Por dos de altura La vas a hacer De este material La vas a cubrir De aquel material Vas a poner Esto aquí Esto acá Esto allá Palos Por aquí Amados Específicos Hasta lo último El aceite De la unción Tiene que buscarte Aceite De tal parte Mezclarlo Con especias De tal lugar Y yo muchas veces Leyendo esto Digo De donde Iban ellos A encontrar Todas esas cosas Usted sabe Las especificaciones De Dios Pero cuando Dios Te pide algo El no te va a pedir A ti absolutamente Nada que el no te haya dado Primero Nunca te va a pedir Nada que el no te haya dado Primero Y si no lo tienes No te lo pidió Dios Van a hacer El tabernáculo Así De esta medida Tantas columnas Tantas bases El altar va a estar acá Esto va a estar allá Los candelabros Van a estar aquí Va a haber esta cortina Amados Específico Hasta lo último Y le dijo a Moisés Lo vas a hacer Todo Como De acuerdo Al modelo Que se te mostró Si Moisés Hubiera sido Bien alto Entonces Moisés dice Pero esta tal Me queda muy bajito En vez de dos pies De altura Lo voy a hacer De cinco Así no tengo Que agacharme Moisés no hizo eso Dios le dijo De dos codos y medio Y lo hizo De dos codos y medio Jóralo de oro Por todas partes Hace el propiciatorio Así Los ángeles Todo hecho De tal forma Blan Blan Y Moisés hizo Todo exactamente Como Dios le dijo Nunca va usted A encontrar En la narración bíblica Que Moisés dijo Pero hay que Tanto oro Si el bronce Es más fuerte No Dios dijo oro Y le pusieron oro La vestidura Del sacerdote Usted sabe Lo que pesaba eso Con piedras Por todas partes Oro por acá Placas por allá Una Imagínense Que el sacerdote Se va a cansar Vamos a hacerla Más liviana En vez de ser De este material Vamos a hacer Un material Más suave No La vestidura Se hicieron Como Jehová Le dijo a Moisés Haz la vestidura Y cuando llegó el día Se la pusieron a Arón Y a sus hijos Porque ellos Iban a ministrar Delante de Jehová A favor del pueblo Pero ellos No podían entrar Como ellos quisieran Antes de entrar Ellos tenían Que lavarse Quitarse Su vestidura Y ponerse Lo que Jehová Había mandado hacer Aquí vemos Un Rey Que quizás Por su estatus De ser Rey Decidió Que él era La autoridad Y mandó Desde Damasco Al sacerdote Que estaba en Judá Un diseño Para hacer Un altar Diferente Usted ha oído Lo que pasó Con los hijos De Arón Cuando entraron Al santuario Con un fuego Extraño Que les pasó Fueron Fulminados Por el Señor Murieron allí Quemados Porque entraron Porque entraron Con algo Que no era Lo que Dios Había mandado Ahora El sacerdote Amado No estamos Hablando De un miembro Cualquiera Del pueblo El sacerdote Que está Encargado De hacer Las cosas De acuerdo A Dios Para adorar A Dios No solamente Hace el altar Si no permite Que el Rey Cuando llega Quite De su lado Lo que Jehová Había instituido Para poner Su altar Y le da Ordenes Al sacerdote Dice Ahora Todos los sacrificios Se van a hacer En este altar Toda la sangre Se derrama aquí El sacrificio De la mañana Y el sacrificio De la tarde Usted sabe Lo sagrado Que era el sacrificio De la mañana Y el de la tarde Exigencia De Jehová Que no cesara El sacrificio Se ponía En el altar Que Jehová Había designado Ahora El Rey Le dice Al sacerdote Quita todo eso Y lo vas a hacer Ahora Como yo te digo Y el sacerdote Que hizo Se hizo Cómplice De lo que El Rey Había determinado Quitaron El altar De donde estaba Pusieron El altar Que mandó A hacer el Rey Y el altar De bronce Lo pusieron Al lado norte Lo quitaron De donde estaba Para ponerlo En otro lado Y el Rey Le dijo Ahora Todos los sacrificios Del pueblo Tú lo echas acá Pero yo Voy a usar El otro Para mí Y que hizo El sacerdote Mire Mire Lo que dice El versículo 16 Póngelo aquí Arriba Para que Que hizo El sacerdote E hizo El sacerdote Urias Conforme A todas Las cosas Que el Rey Acas Le mandó Hay cosas En las que El Rey Tiene autoridad Hay cosas En las que Las autoridades Civiles Tienen preferencia Pero cuando Se trata De la adoración A Dios El único Que debe decidir Lo que se hace En su casa Se llama Jehová Dios de los ejércitos El único Porque cuando Decidimos Obedecer A las autoridades Y echar por el piso Lo que Dios Ha dicho Vamos a contaminar La adoración Vamos a contaminar El pueblo Mis amados Usted sabe Lo que está sucediendo Hoy A menos que usted No esté metido Bajo una roca Y no ve Lea noticias De ningún sitio Ni ve Amados Es sorprendente Lo que está pasando Mientras veníamos De camino Yo venía guiando Y venía meditando Y pensaba En todas las cosas Que el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Que iban a suceder En estos tiempos Y me decía yo mismo Wow Pero era como si Pablo estuviera Hoy día presente Escribiendo el libro Dos mil años atrás Él le dijo a Timoteo Va a suceder Eso y eso Y eso Y eso Y esto En los postreros días Se levantarán Hombres amadores De sí mismos Desobedientes Implacables Un montón de cosas Y le dijo Que van a desechar La palabra de verdad Para hacer lo suyo Y para apoyarse Se van a reunir Gente a su alrededor Que los apoyen Díganme usted Que está pasando Hoy día En la iglesia Mis amados Díganme usted Que está sucediendo En la iglesia Hoy día Es penoso El estado De la iglesia Penoso Yo me sorprendo En lo que En lo que la obra De Dios Levantada 500 600 años Atrás Por hombres De Dios Que dieron Su vida Hoy día Esa obra Está tirando Por el piso Una de las Denominaciones Más grandes Que había En aquellos tiempos Y todavía hoy Es bastante poderosa Se ha dividido De una forma terrible Porque la gran mayoría De los que están A cargo Han decidido Apoyar Todas las políticas De los pueblos Aceptando Todas las cosas Que los pueblos Han determinado Y menospreciando Las cosas Que Dios Ha puesto En la iglesia Se aceptan Los matrimonios Homosexuales Porque eso Es lo que está De moda Se ordenan Ministros Homosexuales Porque ellos También pueden Y eso es poquito Entonces Una parte De la iglesia Abrió los ojos Y dijo No No nos vamos A ser partícipes De esas cosas Y como se Opusieron A lo que decidieron Los más grandes Los están echando De la iglesia Ellos han decidido Que se van Pero le dijeron Si se van Se van Sin nada Les quitan Los templos A los pastores Les quitan Las viviendas Los tiran Para afuera Sin nada Y los asustan De esa forma Para que se queden Allí Pero siempre Hay un remanente Que dice Nosotros No nos vamos A conformar A lo del mundo Nosotros vamos A seguir a Dios Si los que están A cargo De defender Lo que Dios Ha dicho Se dejan Arrastrar Por el resto Que cree usted Que va a pasar Con el pueblo Dígame usted En primera de Timoteo Capítulo Tres Versos catorce Y quince Primera de Timoteo Capítulo tres Versos catorce Y quince El apóstol Pablo Le escribe a su hijo Y le dice Esto te escribo Aunque tengo La esperanza De ir a verte pronto Quince Para que si tardo Sepas Cómo Debes que Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Que es que Columna Y baluarte De la verdad Si la verdad Se corrompe Que va a pasar Con el resto Usted cuenta Cuantas columnas Hay acá Si una de estas Columnas Se raja Allá arriba Usted quizás Ni lo sienta Ni lo mire Y diga No pasó nada No pasó nada Espérese un tiempecito Para que usted vea Lo que pasa Con esa columna Comienza a ser así Y el techo entero Comienza a ser así Y de repente Esta comienza A hacer a la otra Más débil Más débil Más débil Más débil Y el templo entero Comienza a sufrir Porque una columna Se debilitó O se rompió Bueno yo lo sabía Pero usted sabe Es que me da pena Abrir la boca Que yo no quiero Meter a nadie En problemas Yo no Y a veces Comprometemos Lo de Dios Porque me cayó Bien el ministro O por el respeto Que le tenemos Muchas veces Y no abrimos La boca Y en eso Comprometemos La integridad De todo el pueblo El sacerdote De Jehová Permitió Que el rey Metiera En la casa De Jehová Algo que Jehová No había mandado A poner en su casa Y si la iglesia Columna Y baluarte De la verdad No se levanta En contra De las cosas Que se están haciendo Donde va a caer El pueblo Dígame usted Pero tenemos Un sacerdote Que permite Que el rey Venga y decida Y el hace Todo lo que el rey Le dice Amados Para llegar A esa altura En el sacerdocio Usted tenía que ser Conocido Y muy conocido De la palabra Usted tenía que saber Absolutamente Todas las leyes De Jehová Conocer la palabra De Jehová De adelante Para atrás De atrás Para adelante Los ponían Hasta escribirla Y si se equivocaban Tenían que comenzar De nuevo Era una cosa seria Entonces Que no vaya a decir El sacerdote Ahora bueno Es que yo no sabía Sino que Por hacerse Complaciente Con el rey Permite Que se haga esto En la casa De Jehová Primera de Samuel Capítulo 2 Vamos a ver aquí Rapidito Acerca de otro Sacerdote Cuyo problema No era el rey Porque no había rey Sino su familia Y se era pues Muy grande Delante de Jehová El pecado De los jóvenes Está hablando De los hijos Del sacerdote Elí Porque los hombres Menospreciaban Las ofrendas De Jehová Cuando El sacerdote No se comporta A la altura Que tiene que comportarse El pueblo Comienza a despreciar Las ofrendas De Jehová Versículo 22 Pero elí Era muy viejo Y oía de todo Lo que sus hijos Hacían Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaban a la puerta Del tabernáculo De reunión Y les dijo ¿Por qué Hacéis cosas Semejantes? Porque yo oigo De todo este pueblo Vuestros malos procederes 24 No hijos míos Porque no es buena La fama Que oigo Pues hacéis que Pecar Al pueblo De Jehová Cuando el sacerdote No hace su trabajo Como sacerdote Hace que el pueblo Entero Peque ¿Por qué Usted cree Que se habla Tan mal De la iglesia Hoy día? ¿Por qué Usted cree Que se consideran A los cristianos Simplemente Fanáticos Locos? Cuando yo iba Creciendo Mis amados Llegaba un cristiano A un lugar Y todo cambiaba Llegó el evangélico ¿Usted no se acuerda De esas cosas? Ten respeto Andaba con mi cuñado Los otros días Fuimos al gimnasio Y una de las personas Que trabaja allí Es compañero de él Y la persona Cuando llegó Comenzó a decir cosas Y mi cuñado Cuidado Es un pastor Pero hoy día Mis amados Llega un cristiano ¿Sabes por qué? Porque nos hemos Hecho parte De lo mismo Que el mundo Está haciendo Nos hemos Conglomerado Con todos Para complacer A todo el mundo Y Dios Es El compromiso Del domingo Aquí está El sacerdote Elí Sabiendo Lo que hacían Sus hijos Y dice Ay no hagan eso Y ya Pero nunca Les dijo No, no Ustedes no pueden Ministrar aquí Ustedes no son Dignos de estar Ministrando en esta casa Por lo tanto Para afuera Aunque sean mis hijos Usted no oye eso Sabiéndolo él Los dejó Seguir ministrando Se hizo partícipe De lo que ellos Hacían Aunque él no lo hiciera Mis amados Usted no tiene que hacer Lo que hace el otro Para hacerse participante De lo que ellos Están haciendo El que apoya Al ladrón Es tan ladrón Como el que roba Ay es que yo oigo De todo el pueblo Que ustedes hacen No, no hagan eso No hagan eso Sabiendo que le están Haciendo mal Sabiendo lo que están Haciendo Sabiendo que están Corrompiendo al pueblo Hacen pecar Al pueblo de Jehová Los dejaba seguir En la casa Yo voy a decir algo Que quizás usted Ya usted lo sabe Pero se lo voy a repetir Yo bendigo a Jehová Por el sacerdote De esta casa Porque muchas veces Ha dicho Yo en esto No tengo ni hermano Ni hermana Ni primo Ni sobrino Ni mujer Ni hijo Esto es de Jehová Amén Y es necesario Que ese temor Vuelva a la iglesia Del Señor Es necesario Que el Señor Siga levantando Ministros Que tengan temor De Dios Y que no se acomoden A las demás cosas Amados Comprometemos Lo de Dios Muy fácil El día del Señor Bueno ese es el día Que voy a arreglar el carro Para que el Señor Sabe Es que me ofrecieron Dos horitas De overtime Tú sabes Me hace falta Los cuatro pesos Entonces Me voy a trabajar En el día del Señor El día que el Señor Nos ha llamado a algo Es el día que se invitan Todas las invitaciones Que se invitan Todas las fiestas Que se invitan Todas las cosas Y nos hacemos participantes Y no nos da problema Y con esto No estoy diciéndole Para que usted no vaya A la visita Y nada por el estilo No, no, no Estoy diciendo esto Porque los sacerdotes De Dios Tenemos que saber De las cosas Que nos hacemos participantes Usted sabe Quienes son Los sacerdotes de Dios Mírese a usted Y diga Este que está aquí La palabra de Dios Dijo Que nosotros fuimos Todos hechos Reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Somos reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y como tales Nuestra función Es ministrar Delante de Dios En todo tiempo Pero como muchas veces Nos conviene Entonces nos hacemos De oído largo Llegó el mundial De fútbol Y es el último día Y aquí es el campeonato Y ahí está El equipo mío Y los amigos Se reunieron todos Y le dijeron Negrito El juego hoy Eso va a estar Muchachos De maravilla Mira Me compré Un televisor De 100 pulgadas Para verlo De esos De tres dimensiones Que parece que la bola Te sale Y te da en la cara Y mi esposa Ha cocinado Un manjar Ya tú sabes Vente Vente A ver el juego Ven Es que es domingo Mi hermano Y tengo iglesia Pero tú vas a la iglesia Todos los domingos Esta es una vez Cada cuatro años Y entonces Usted llama al pastor Y dice Pastor Me duele la cabeza No me siento bien Voy a amanecer Medio chueco La espalda así No voy a ir Y se queda Y se quedó Porque quería ver el juego Lo mismo con los béisbolistas La serie mundial Lo que sea Cualquier cosa Que te saque a ti De lo que tú tienes Que estar haciendo En la casa de Jehová No es bueno No es bueno Porque te acostumbras Dios me dio Para antes de comenzar A desglosar todo esto Dos frases Uno Cuidado con las alianzas Porque pueden llevarnos A cosas que nos arrastren Dos El hacer lo conveniente Antes de lo correcto Corrompe nuestro corazón Y este sacerdote Permitió que ese rey Hiciera lo que hiciera Porque le convenía Estar en buenas Con el rey Les hablé hace un ratito Acerca de nuestras naciones Con las dictaduras ¿Usted sabe cuántas personas Se fueron Del lado del dictador? No simplemente Porque ellos Estaban de acuerdo Sino porque les convenía Y así actuamos Muchas veces De acuerdo A lo que nos conviene Pero como sacerdotes Como sacerdotes De Jehová Es nuestra obligación Guardar La verdad de Dios Y levantar La verdad de Dios Columnas Y baluartes De la verdad Ahora quiero Quiero llevarte A que veas La diferencia De otro sacerdote Que no se hizo parte De lo que el rey Quería ser Vete conmigo A segunda de crónicas Capítulo 26 Versículo 3 al 5 Y después Saltaremos al 16 Dice De 16 años Era Usías Cuando comenzó A reinar Y 52 años Reinó en Jerusalén El nombre De su madre Fue Jecolías De Jerusalén E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a Todas las cosas Que había hecho Amasías su padre Y persistió En buscar A Dios En los días De Zacarías Usted tiene que entender Que aquí dice Que el persistió En buscar a Dios ¿Cuándo? En los días De Zacarías Tenía Tenía A su lado A alguien Que estaba Aguardando De que el hombre Siguiera los caminos De Dios Entendido En visiones De Dios Y en esos días En que buscó A Jehová Él Le prosperó Él buscó A Jehová Y había Junto a él Un vidente Un entendido De Dios En visiones Que le aconsejaba Y mientras Él siguió A Dios Dice que Dios Le prosperó Entonces Este hombre Siguiendo A Jehová Dice que Jehová Hay una inteligencia Tal Que fabricaron Maquinarias Para la guerra Y muchas cosas Se inventó Muchas Muchos armamentos Pero como Todos nosotros Somos culpables De esto Y no me diga A mí Nadie Aquí Que nunca Le ha pasado Dice Que cuando Que cuando Ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra Jehová Su Dios Entrando En el templo De Jehová Para quemar Incienso En el altar Del incienso ¿Qué hizo el hombre Cuando ya se sintió Fuertecito? Se creyó Que ya él podía Hacer lo que quisiera Y se metió En el templo A quemar Incienso Y entró Taser El sacerdote A Sarías Y con él Ochenta Sacerdotes De Jehová Varones valientes Y se pusieron Contra el rey Usías Y le dijeron No Te corresponde A ti Usías Quemar Incienso A Jehová Sino a los Sacerdotes Hijos de Aarón Que son consagrados Para quemarlo Sal del santuario Sal del santuario Porque has Prevaricado Y no te será Para gloria De Jehová ¿Qué hizo el sacerdote? Cuando vio Que el rey Entró a quemar Incienso ¿Qué hizo? Entró él Y ochenta Más con él Porque el rey Nunca andaba solo El rey Siempre tenía Su escolta Entraron Ochenta y unas Personas Y le dijeron Para afuera Tú serás el rey Pero tú no eres Llamado a quemar Incienso Aquí No te será Para gloria Delante de Jehová Dios Entonces Usías Teniendo la mano Un incensario Para ofrecer Incienso Se llenó De ira Ahí cuando Nos corrigen Los hermanitos Más sencillos Y más santitos Cuando usted Lo corrige Salen como leones Yo también Soy siervo De Jehová Es que a usted Es el único Que le hablan La semana pasada Mientras yo ministraba Estaba leyendo Un capítulo Y leí un nombre Por otro Y yo seguí Leyendo Como que era El otro nombre Hablaba de Isaac Entonces cambió A Esaú Pero yo leí Isaac Y seguí leyendo Isaac Y yo bendigo a Jehová Porque uno de los siervos De allá Me llamó Al otro día Y me dijo Pastor Usted se equivocó aquí Si, 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 si Cogí y busqué Y efectivamente Yo había dicho cosas Basado En el nombre que leí Pero el nombre que leí Estaba incorrecto Porque no hablaba de Isaac Sino aquí Ella hablaba de Esaú Gracias Doy a Dios Por la corrección Porque si no Sigo en el error Y sigo ministrando Lo mismo Equivocadamente Pero si yo le hubiera dicho No mi hermano Que sabe usted de esto Aquí el pastor soy yo Ah Entonces No solamente estoy yo Equivocado Sino que equivoco A todo el pueblo Y este sacerdote Le dijo al Rey A ti No te has permitido Venir aquí a quemar Incienso Sino a los sacerdotes Que son hijos de Aarón Que son los llamados Por Jehová Para esto Sal para Sal Sal Y lo echaron El hombre se enfadó Y en su ira Contra los sacerdotes La lepra Le botó en la casa Ah Se enfadó Contra los sacerdotes Porque le llamaron La atención Y ahora Le sale lepra Delante de los sacerdotes En la casa de Jehová Junto al altar Del incienso Y miró El sumo sacerdote Sarías Y todos los sacerdotes Y aquí la lepra Estaba en su frente Y le hicieron salir Apresuradamente De aquel lugar Y él también Se dio prisa En salir Porque Jehová Lo había herido 21 Así es Reusías Fue leproso Hasta el día De su muerte Y habitó leproso En una casa apartada Por la cual fue excluido De la casa de Jehová Y Jotán su hijo Tuvo cargo De la casa real Gobernando Al pueblo De la tierra Si el sacerdote Hubiera dicho Bueno ese rey Hay que darle Su espacio ¿Cuál hubiera sido Lo que hubiera sucedido Con el pueblo En cuanto a la adoración Y al quemar Incienso a Jehová Bueno Yo puedo hacerlo también ¿Usted se acuerda Lo que pasó con Saúl? Saúl Hizo lo mismo Porque no vio Que Samuel llegaba Cuando a él le parecía Se metió al templo A ofrecer sacrificio Y cuando Samuel llegó Y le dijo Locamente A esa actual Él dijo Bueno Tú sabes Que era que El pueblo Se me iba Y muchas veces Mis amados En la casa de Jehová Se cometen Muchas cosas Porque el pueblo Se me va Se meten Altares En la casa De Jehová Que no tienen Que estar allí Porque Jehová No los mandó Meter ahí Se hacen cosas Que Jehová No está agradado Con ellas Pero es lo que Le gusta al pueblo Y como hay que Traer al pueblo Pues vamos a hacer esto Hay muchas luces Hay mucho humo Hay mucho espectáculo Hay mucho de todo Pero Jehová Está allí Y los sacerdotes Que están a cargo Permiten esas cosas Y se nos llena La casa de fieras Y no de adoradores Les he dicho A los hermanos De la casa De New Jersey Y ellos lo saben Están acá Que yo prefiero Cuatro Que quieran adorar a Dios Y no veinte Que no estén adorando Al Señor Yo adoro Con cuatro Que estén dispuestos A complacer a Dios Y adorar a Dios Y no con trescientos Que lo que estén Buscando un espectáculo Porque en esta casa Usted vino A adorar a Dios Usted aquí no vino A verme a mí Ni a ver al pastor Radamés Ni a ver a nadie Usted vino a adorar a Dios Y si Dios está complacido Él te habla Él te levanta Él hace contigo Lo que tiene que hacer Pero nuestra función Es levantar a Dios Sacerdote de Jehová Ministra de Dios Dale a Dios Lo que Él quiere La ofrenda que Abraham Presentó delante de Dios Cuando Dios le dijo Ofréceme a tu hijo Y Él fue Mire La diferencia Entre el Abraham Que salió De Aram Al que se fue A aquel monte Era Remarcable Muy diferente Un hombre Que después de haber Esperado veinticinco años Por una promesa La recibe Y doce años después Le dicen Ahora dámela Y se fue Sin hacer una pregunta Cuando llegó al sitio Le dice a los siervos Quédense aquí El muchacho y yo Vamos a ofrecer la ofrenda Y se va Y le dijo Oiga lo que le dijo Regresaremos Usted entiende Usted entiende eso Él no le dijo Regresaré Él le dijo Regresaremos A ustedes Pero era ahora Un hombre entregado A Dios Que lo que Dios dijera Eso era Sin titubeos No era el hombre Que le dijo Bueno Ojalá Esmael Te sirva Porque ya yo tengo Cien años Y en mi no hay nada Y Sara Noventa Y estéril Aquí no hay que buscar Ojalá Esmael Te sirva Y cuando Dios Le dijo No, no De ti De tu mujer Se echó al piso A reírse Ese fue Abraham Si usted Si usted nunca Lo ha leído Váyase a Génesis 17 Ya está Se que se rió En su corazón Al escuchar Lo que yo Era tan increíble Ahora mi amado Ahora Dios le dijo En Isaac ¿En quién? En Isaac Te será llamada Descendencia Y tan pronto Le dijo eso Le dice Ahora ofrécemos El sacrificio En holocausto No sacrificio En holocausto Un holocausto Es una ofrenda Del todo Quemada Allí lo que quedaba Eran Cenizas Pero sabiendo Abraham Lo que él tenía que hacer Cuando llegó al sitio Le dijo a los siervos El muchacho y yo Regresaremos a ustedes Y se fue Y cuando iba del camino El niño le pregunta Papá Fuego Leña Cuchillo ¿Dónde está la ofrenda? ¿Y qué le respondió Abraham? ¿Qué le respondió? Jehová ¿Qué cosa? Se Jehová Se proveerá de ofrenda ¿Qué iba a hacer Jehová? A proveerse De ofrenda Y en ti Adorador Jehová Se provee Cada minuto De una ofrenda Tú eres la ofrenda Tú eres la ofrenda viva Que Jehová Se ha provisto hoy Dale a Jehová La ofrenda Que viene de él No la que a ti te parece No la que a ti te gusta No porque este es el ritmo De la canción Que yo quiero Aquí no vinimos A complacer Peticiones La única petición Que aquí se va a complacer Es la que Jehová hace Y quiera Dios Que tengamos el oído abierto Para hacer lo que Jehová demanda Porque si no Desviamos al pueblo Por donde no tiene que ir Hay pastores ¿Por qué usted habla de todo esto? Mis amados La iglesia del Señor Se ha ido muy lejos Del camino que debía de estar Y usted dirá No por aquí no Pero nosotros no somos Los únicos Mis amados Hay iglesia por todas partes Y aún en nosotros También hay problemas Hay diferencias Hay cosas Que suceden a cada rato Vamos a llevarle a Jehová La ofrenda que él quiere No se deje usted arrastrar Por ninguna moda Ni por nada Que no sea de Dios Sea usted el rey Y el sacerdote Para su rey Que esté dispuesto A corregir lo que no está bien Nuestros niños Cuando van creciendo Cometen muchos errores Y hacen muchas cosas Que no son correctas Si usted Nunca se las corrige Se convierten en correctas Ahí mismo Mi mamá siempre me decía Cuidado con las manos Los niños van Y Le dan la bofetadita A mami Ya van creciendo Un poquito Y pa Ay el niño Después cuando están grandes Usted sabe lo que van a hacer Ya no van a ser así No ahora van a ser asado Y esas son cosas Que suceden Porque nunca se corrigieron Desde pequeño Ay si yo intentaba Hacerle asado A mi mamá La cabeza mía Estuviera corriendo Todavía en República Dominicana Bendigo a Dios Porque esa vieja No comía cuentos Bendigo a Jehová Porque nunca Nunca me permitió Llevar a mi casa Nada que ella no supiera De donde salió Nunca Eso de que me lo dieron Que me lo encontré Vaya a probarlo A ver si es verdad Un señor Tenía una tiendecita Que vendía juguetitos Y cosas en la esquina Y él estaba Deshaciéndose De ciertas cositas Y me dio un carrito así Una cosita plástica Que si usted lo mira mal Se derrumba Yo llegué a mi casa Con el carrito Yo tenía como Algunos cuatro o cinco años Es una de las memorias Más tempranas Que yo tengo Y llegué allí Con mi carrito Y mi mamá lo vio Y dice De no te sacó eso Y el señor de la esquina Me lo dio ¿Cómo? Si el señor de la tienda Vamos para allá Me agarró por la mano Cogió el carro Fui donde el señor ¿Es cierto que usted Le dio esto a mi hijo? Si No me le dé más Ninguna cosa Porque a mi casa No se va a traer nada Que yo no sepa De donde sale Pero hoy día Hay muchos muchachos Que se aparecen a la casa Con una bicicleta Y nadie pregunta De donde la sacaste Más luego viene Con una bolsa Llena de dinero Perdóneme que esté Exagerando un poquito Pero así comienzan las cosas Y muchas veces Se meten cosas En la casa de Dios Que parecen inofensivas Para nosotros Pero que dice Jehová De lo que se está haciendo Sacerdotes de Jehová Defiende a Jehová Sal en defensa De lo que se hace En la casa del señor No te hagas participante De las cosas Que no son correctas Delante de Dios Porque tú Contribuirás A que el pueblo Se vaya donde tiene que estar Levántate delante de Dios Que tu ofrenda Sea de acuerdo a Dios Que lo que hay en el templo Sea de acuerdo a Jehová Usted llega aquí Se siente aquí Ve todas las cosas preciosas Usted sabe cuánto Se oró por estas cosas Lo que Jehová Tuvo que hacer Para que usted Estuviera aquí hoy A veces cosas Que parecían en contra De lo que nosotros Habíamos deducido Que Jehová había dicho Pero cuando Jehová dijo Hagan esto Y lo hicimos Hemos visto la gloria De Dios Mis amados Lo que se pagó Por esto No era lo que Se estaba pidiendo Habían otras Organizaciones Detrás de este lugar Pero Dios Lo abrió Para nosotros Porque Dios Sabía Las cosas Que iban a suceder Antes que sucediesen Y organizó Todo Para que su obra Continuara avanzando En el amasel De la esperanza En el Bronx Y en New Jersey Todo, todo, todo Lo puso Jehová Donde tenía que ponerlo Pero hemos querido Agradar a Dios En todo El pastor Siempre nos ha dicho La razón De usted estar acá Es agradar a Dios Solamente Esto no es para Que usted se sienta bien Aquí estamos Para que Dios Se agrade La iglesia Se ha puesto A hacer muchas cosas Para agradar A la congregación Se logrará Todo lo que se quiere lograr Cuando Dios Este agradado No permitas Que lo que tú sabes Que está incorrecto Siga haciéndose Incorrectamente Porque nos conviene No le vayas a faltar El respeto A las autoridades Tampoco Pero no te hagas parte De lo que tú sabes Que está incorrecto Que Dios nos dé Sacerdosos fiel Y sacerdotes Firmes con Jehová Que no permitan Que las cosas Se hagan como sea Sino que siempre Busquemos Que Jehová Este agradado En esta casa Éxodo capítulo 40 Vamos a terminar acá Éxodo 40 Versos 34 Y 35 Esta es la culminación Del relato Que comenzamos Al principio Cuando Dios Le dijo a Moisés Hazme un sacerdocio Para mí Un tabernáculo Para mí Cuídate De hacer todas las cosas Conforme al diseño Que se te ha mostrado Y cuando se terminó Todo Usted sale El capítulo 40 Y dice Y Moisés Puso esto Aquello allí Como Jehová Le había dicho A Moisés Y Jehová Y Moisés Hizo esto Esto y aquello Como Jehová Le había dicho A Moisés Y cuando se terminó Toda la obra Esto fue lo que sucedió Entonces vino Una nube Y cubrió El tabernáculo De reunión Y la gloria De Jehová Llenó el tabernáculo Y no podía Moisés Entrar en el tabernáculo Porque la nube Estaba sobre él Y la gloria De Jehová Lo llenaba Usted sabe Cuando sucedió eso Cuando todo se hizo Como Jehová Le mandó A Moisés Ahora Dios Ahora Dios Iglesia Ahora Dios Para que todo aquí Se haga Como Jehová Ha dicho Y un día No podremos Entrar Porque la gloria De Jehová Se estará aquí Adentro Gozándose De que se hizo Todo De acuerdo A como Él mandó Esa es nuestra misión Mis amados A agradar a Jehová En todo De modo Que su gloria Su gloria Su gloria Usted sabe Lo precioso Que es Que Jehová Venga aquí Y usted Tan agradado Que nosotros No podamos Ni entrar Usted sabe Lo que es Ver la congregación Entera Rodeando Todo este lugar Tirados En el piso Adorando a Dios Porque su gloria Es tan grande Aquí Que no se puede Entrar O sea Jehová Logrando eso En nosotros Dándonos El hacer Y el querer A agradarle Solamente a Él De tal forma Que su gloria Allí en el templo Y nosotros Seamos participantes De tan gran cosa Porque hemos obedecido Lo que Jehová Ha mandado a hacer Ora por tus sacerdotes Ora por tus pastores Ora por los ancianos Ora por los líderes De forma que Todas las cosas Se hagan De acuerdo Al diseño de Dios Que Jehová Te bendiga Que Jehová Te guarde Te despierte Él Tu mente Tu corazón Y te dé Las ganas De hacer todo De acuerdo A como Él lo desea En el nombre de Jesús Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!